Yo sé que te gustan mis besos, que te juzgaste por eso, que es lo que tengo que hacer Pa' verte de nuevo, si los dos estábamos claros de que entre nosotros no había sentimiento Haciéndole la parte atrás del asiento, ya ni te siento ni te quiero sentir Bebé lo siento pero voy a admitir que ese culo está cabrón Mami, aunque yo ya no esté pa' eso, me sigue pareciendo una fuerza Si pasas, no miras el pantalón No me hacíamos en los parties, en los presos, la única diosa a la que rezo Y tú sabes que eres mía, como de disco mía Prende califa mientras me baila como rabo a Rosalía Mi cosa te haría y por mucho que pase el tiempo, baby, no dejas que otro hombre entre a tu vida No dejes que nadie te lo impida, que no te paguen la vena explosiva, baby, dale sin mentiras Me vuelves loco estando a rodillas, conmigo siempre desmes en pijama El hacer lo que te dice conmigo, lo que te da la gana Te gustan mis piquetes, no mi fama Yo sé que mi música te llama, pero no ni hagas que desde antes de eso ya tenía ganas Y aunque sé que te gusta el perreo ir a fuego cuando bailas la oscuridad De nosotros lo único que yo saco claro en verdad es Que ese culo está cabrón Mami, aunque yo ya no esté pa' eso, me sigue pareciendo un esfuerzo Yo si pasa no mirarte el pantalón Wow Como así de amor en los parís en los presos La única diosa a la que rezo Le gusta el perreo, media loquita La baby se ha faltado el día en la playita Duro le doy, pero ella nunca se quita La nota se filtró como el tema de chamaquita Tiene dos mil like en la foto que subí a Insta y no enseña ni la cara La combi completa y con los años mejora como Sofía Vergara Bebecita odio cuando tú te vas Pero con tus nolgas a mí me encanta verte ir Las mujeres dudan su sexualidad Cuando se pone bestia pegó para salir La baby dijo que solo venía a hablar Pero la lencería estaba combinada Y encima tenía la crica de pila Mami, no es casualidad Que sean compatibles nuestros signos Tan sucio que si me acuerdo me persigno Que ese culo está cabrón Mami, aunque yo ya no esté pa' eso Me sigue pareciendo un esfuerzo Si pasa no mirarte el pantalón Como así de amor en los parís en los presos La única diosa a la que rezo Yeah, 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 yeah No, no, no Quedado con el intento You say baby Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Gracias por ver el video.